La abanderada anticorrupción de Javier Milei, la ministra de Capital Humano, la cabeza de ese elefante blanco ingobernable que es esa cartera, Sandra Petovelo, empieza a encerrarse y a enredarse en sus propias mentiras. La abanderada anticorrupción que supuestamente destapaba pufos uno atrás del otro, qué palabra fea, pufos, ¿no? Bueno, la que destapaba curros, la que destapaba manganetas, estafas en el gobierno de Javier Milei, se está llenando de eso mismo. Lo vimos la semana pasada cuando fue Leila Gianni, su nueva jefa de legales, que viene de ser ultra peronista, ultra kirchnerista y que ahora es ultra mileísta y anda con buzos del León. Cuando fue a las audiencias en Comodoro Pi, que se cruzó con Juan Grabois ahí, se enredó en su propia declaración, porque para atacar a Pablo de la Torre, que fue hasta 10 días atrás el número 2 de Sandra Petovelo y el que estaba encargado de repartir la comida que nunca se repartió y que quedó arrumbada en esos galpones, que si no hubiera sido por un pedido de informes, de acceso a la información de un periodista y luego una denuncia de un político, seguirían ahí y seguirían sin repartirse, ya con riesgo de vencerse en parte. Bueno, cuando fue a enlodarlo a Pablo de la Torre, terminó enchastrándose a sí misma y a su jefa. A Leila Gianni le hicieron preguntas y en una de ellas se refirió a Federico Fernández, que era un hombre de la banda del Opus Dei de Pablo de la Torre, como el recaudador de los sobresueldos que se pagaban en la cartera, terminó incriminándose en lo que ella misma le endilgaba a de la Torre. Porque según el relato original de Gianni, el de la denuncia, supuestamente basado en el que le había hecho Fernández, a quien a su vez dicen que encañonaron durante dos horas y amenazaron para que lo acuse a su jefe, a Pablo de la Torre, no existían los sobresueldos. Supuestamente lo que pasaba era que había una tercerización de los pagos de salarios en la organización de estados iberoamericanos para pagarle a funcionarios que no podían contratar por derecha. Bueno, Leila Gianni termina reconociendo la existencia de sobresueldos con un agravante, que es que estaba acompañada por otro abogado, al que grabó y se llama Chanchín, que se llama Ariel Romano, que cobra a través de la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, Ariel Romano, que es asesor legal de Sandra Petovello junto con Leila Gianni, que trabaja con ella y le factura al organismo desconocido, OIE, ¿es también un chorro? ¿Es asesor externo o es el encargado de vehiculizar sobresueldos? Bueno, son preguntas que empiezan a aparecer, igual que las preguntas que circundan al ex jefe de gabinete de Sandra Petovello, a Fernando Cereseschi, de quien hablamos ayer porque charlamos con Victoria Freire, la diputada porteña, que exhumó una auditoría en la que se vio que cuando era gerente del mercado central le pasaba salmón ahumado, cápsulas de café, visitas a la heladería de lujo y ropa en shoppings al propio mercado central, o sea, lo pagaba con la nuestra. Bueno, son mil los pufos que florecen en derredor de Petovelo, y ayer me encontré con uno nuevo. Hay otra organización igual de desconocida que la Organización de Estados Iberoamericanos que se llama Organización Iberoamericana de Seguridad Social. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social firmó en abril de este año un convenio con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Lo hizo el lunes 8 de abril, y este convenio que firmó con Gustavo Morón, el que ya fue durante cuatro años Superintendente de Riesgos del Trabajo en la gestión macrista, que iba a ser Secretario de Trabajo ahora con Milley, pero que al final perdió la interna y terminó simplemente como Superintendente. Bueno, firmaron un convenio por 350 millones de pesos, más o menos 350 mil dólares en ese momento, para la realización de trabajos que habitualmente lleva adelante la Superintendencia. ¿Cómo funciona esto? Le paga por adelantado 75 palos la Superintendencia a la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. No sé la sigla porque no existen estos sellos, ¿no? Son cosas que se inventan medio a la manera en la que se hacía antes el curro con las universidades en las que tercerizaban contrataciones los gobiernos peronistas, pero con mucha menos auditabilidad, con mucho menos control, porque son organismos que nadie conoce, que tienen sede en España. Bueno, le pagan por adelantado por estos trabajos que, insisto, debería realizar con su propio personal la propia Superintendencia y esa organización se compromete a realizar todos esos trabajos, que es, bueno, inspecciones, capacitaciones, cosas que en realidad hace el personal de la Superintendencia. Claro, ese dinero queda en la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, que según este contrato que tengo en mis manos, cobra un 5%, se queda con un 5%. A la vez el convenio le permite a la OISS encomendarle a terceros la realización de esas tareas específicas, con lo cual puede contratar gente, y esa gente puede ser de la que hace cosas en la Superintendencia. Con lo cual, el esquema de sobresueldos queda nítidamente habilitado para un funcionario que está en las segundas líneas de Sandra Petovelo y que hasta ahora venía volando por debajo del radar. A Gustavo Morón hay que buscarle toda la trayectoria, porque viene de trabajar mucho tiempo en el gobierno de la ciudad, fue incluso funcionario en AFIP a principios de este siglo, hace como 25 años, obviamente quisimos hablar con él en el programa de hoy, porque yo esto lo conté anoche en la Ley de la Selva, en C5N, y lamentablemente por cuestiones de agenda no pudo. Bueno, queda hecho el planteo, queda contada la historia de este nuevo pufo de la banderada anticorrupción a la que le levantás una piedra y le aparece un curro. Es impresionante. Tiene bajo su órbita desarrollo social, tiene bajo su órbita trabajo, tiene bajo su órbita educación. Por supuesto que las renuncias se multiplicaron a partir del escándalo de Pablo de la Torre, pero también siguen multiplicándose los heridos y los enojados debajo suyo. Ya nadie confía en ella porque entregó a su segundo y lo acusó de corrupto, además, ante la opinión pública, así que es muy improbable que pueda tejer nuevas lealtades. Lo que sí están haciendo, se ve debajo suyo, es firmar contratos a toda velocidad, porque la gestión pública te echa rápido, pero mientras uno la ejerce puede llegar a ser muy rentable. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.